Queremos ahora dedicar esta rolita especialmente para todas las nenas que nos hacen el favor de venir a esta tocada aquí del acústico del Trin en MTV con algo muy romántico especialmente dedicada para ellas, aunque mal paguen que se llama Nunca digas que no Siempre pensé que el amor era solo un juego un pasatiempo para jugarse entre dos Nunca creí que pudiera enfermarme tanto y que nunca se me curara la infección Pero hay que saber perder Hay que saber pedir perdón y aprender a doblar las manos al llegar la ocasión Nunca digas que no Puedes ganar si la suerte está de tu lado Puedes volverte millonario por casualidad Pero hay miles de gente Que mueren diariamente Sin haber sabido lo que es el amor Porque hay que saber perder Hay que saber pedir perdón Y aprender a doblar las manos al llegar la ocasión Nunca digas que no Qué muerto, no Nunca digas que no Lo deseo es decir Que muerto así Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.